Los hechos sucedieron la noche de ayer cuando una mujer que no ha sido identificada, fue asesinada frente a su hijo. Testigos del lugar contaron a las autoridades que la mujer celebraba el cumpleaños de su hijo en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa en Guadalajara, lugar donde se encuentra su domicilio. Según los asistentes al festejo un comando armado ingresó al lugar y se dirigieron en dirección a la mujer a quien ejecutaron frente a la mirada de todos los invitados quienes en un intento por defender a la mujer provocaron que los criminales abrieran fuego contra toda la familia. Una vez que los atacantes salieron del lugar, las víctimas de la agresión se se comunicaron al 911 para solicitar la ayuda de elementos en las instalaciones del lugar, así como el arribo de servicios de salud para atender a los lesionados. Elementos policíacos y la Cruz Roja llegaron al lugar. Las autoridades comenzaron con las debidas indagatorias, más tarde acordonaron la zona en espera de los servicios periciales. Personal de criminalística levantó el cuerpo. En el suceso la mujer perdió la vida, mientras que tres personas resultaron heridas. La carpeta de investigación permanece abierta. Por su parte la Fiscalía está realizando averiguaciones para dar con los responsables del hecho. Desafortunadamente no es la primera vez que el comienzo de 2019 se ve empañado por una situación similar, pues el pasado 1 de enero elementos de la Secretaría de Seguridad de la Colonia San Francisco Sicaltongo, Alcaldía Izacalco reportó la muerte de un joven, de 25 años, que fue embestido por un convoy armado. El joven fue asesinado a balazos cuando festejaba su cumpleaños y la fiesta de Año Nuevo. El hecho sucedió a las 4 de la tarde horas en la calle San Francisco y Rinconada San Francisco. Elementos a cargo de la investigación del caso no ha dado con los responsables. Con información de Milenio y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!